Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hans y el día de hoy paso por acá para contarles de que Adidas acaba de lanzar una promoción que están con el 20, 30 y 40% de descuento, así que aprovechen si es que quieren comprar algo o han echado el ojo a algún producto que ya lo tienen hace tiempo, de repente lo pueden encontrar con promoción. En este caso voy a hacerles un tutorial pasito a pasito de lo que yo he comprado porque justo he estado esperando o quería comprarme unas zapatillas tipo como para hacer deporte en color negro y como que ya las tenía separadas y me ha dado la casualidad de que justo lo han bajado a un precioso súper bueno y así que ya saben en este canal yo les comparto de repente algunas opciones que yo hago y que me salen bien y les trato de compartir para que ustedes también lo apliquen y si es que les funciona, excelente. Así que vamos a comenzar con el video mostrándoles que es lo que yo he comprado. Primero que todo vamos a poner en la pantallita, espérense, y aquí está. Primero lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación de Adidas que les va a salir en este lado, vamos a bajar la luz, ya está. Y por ejemplo, acá te van a salir diferentes opciones de los productos que tú vas a poder ver. En este caso yo quiero zapatillas de hombre, le damos zapatillas y vamos a ver todos los modelos. Acá ustedes van a poder seleccionar o ver diferentes tipos de modelos que hay. Hay un montón de descuento en varios de ellos, así que de repente seguramente vas a encontrar alguno que realmente te guste. Entonces ahí van a poder ver, hay diferentes colores, opciones, modelos. Entonces yo como que trato de filtrar en general, no lo filtro digamos por colecciones, sino que me voy a totalmente todas las zapatillas para ver cuál está más chévere o cuál está como el mejor precio de descuento. En este caso yo también tengo mi opción del corazoncito donde tú puedes seleccionar los modelos que más te has gustado y ahí puedes estar chequeando si es que bajó de precio o no. En este caso yo tengo diferentes opciones de modelos que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, este en gris que se llama zapatillas Leap Racer, está muy chévere. También acá he visto algunas que están a un preciote, por ejemplo, 139 soles, esta zapatilla Ranon Falcon, creo que se dice así, que está muy chévere. Esta de acá también está a buen precio, las zapatillas Duramo a 151 soles. Son como zapatillas para hacer deporte, como para ir a gimnasio, para salir a correr y que la vas a matar. Estás seguro que la vas a matar, entonces no creo que sea tan bueno invertirle tanto precio en esas zapatillas. Entonces por eso yo la vi, a la que yo decidí elegir ha sido esta de acá, que son las zapatillas Run, espérate, el nombre se llama Run Falcon o Run Falcon 3TR. Que ese es el modelo que yo estoy eligiendo y es el que voy a comprar. Otra cosa es que normalmente yo he estado comprando en la talla 9,5 pero me he dado cuenta que como que las zapatillas me están quedando un poco justas o como que me están quedando muy exactas. Entonces he comenzado a comprar todas mis zapatillas nuevas que estoy comprando y ahora estoy utilizando en la talla 10. Entonces no sé si es que la horma está viniendo más pequeña o de repente yo he crecido un poco más, no tengo idea. Así que es algo a tener en cuenta, lo que yo les recomiendo es mejor pruébanse una de las zapatillas antes de hacer la compra o algo para que ustedes puedan revisar cuál es su talla favorita o cuál es su talla perfecta. Porque como les he comentado, o sea yo normalmente en la guía siempre he comprado la talla 9,5 pero me he estado dando cuenta que todas mis zapatillas que las estoy utilizando como que me quedan muy justo o ya me comienzan a incomodar un poco. Entonces por eso estoy comenzando a renovarlas y todas las zapatillas nuevas que yo estoy comprando es en la talla 10. Ahora por ejemplo esta de acá la estoy comprando en talla 10 y vamos a ver qué tal me va. Lo bueno es que justo, bueno ya las he comprado me van a llegar hoy día, este video lo estoy grabando el día 22 de marzo y se supone que va a llegar el día 26. Así que la segunda parte lo voy a dejar etiquetado aquí arribita o a este ladito para que ustedes puedan ver. Y les voy a hacer el unboxing, prueba del producto y qué tal. Y si les recomiendo o no, pero yo seguramente que sí porque creo que son unas zapatillas deportivas en color negro básico que te van a funcionar muy bien. Así que de repente están chequeando o vayan a ver, de repente encuentran algún modelo que les va a gustar. Estoy repitiendo mucho de repente, ¿no? Pero bueno, eso es todo del video de hoy. Ya saben, si es que les gusta que siga subiendo más contenido de este estilo o les pueda compartir más ideas o tipsitos, pueden dejarme un bonito like que es totalmente gratis. Y también si desean pueden suscribirse. Eso sí, les pediría que lo hagan por favor, que también es totalmente gratis. Y de esa manera ustedes me incentivan y me ayudan a seguir subiendo más contenido de este estilo. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Chao.